Encontroles, DJ Tyler Contacto 73-4805-57 Romanticamente DJ Tyler Moscoso Pachateame mamá Como anoche Estilo Remix Estante DJ Intocables Y te confieso Si has hecho con mi vida Lo que tú has querido Pedí todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte Una vez más Porque te adoro Amor Tú entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozcan lo que soy Y me aleje de ti Corazón Corazón Si seré no puedes Corazón Por favor Decirlos Que al amor Se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Corazón Dime ya Porque me da miedo Quedar conme la vez Que quedo sin vida Ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido Ay corazón Ay corazón Si te vas Enséñame cómo te olvido Salo todo Pachateame mamá Yo tenía el sentimiento De que tú Cualquier día me olvidara Pero no le hice caso Al corazón Eran ciegos Mis pasos Solo hacía realidad Estos deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme De mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso Que esto es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar la fuerza De mi ser Para ver si te olvido Con dolor Dale hermoscoso Aprendí de la vida Que el amor No se debe rogar Amor Voy a sacar la fuerza De mi ser Para ver si te olvido Con dolor Aprendí de la fuerza Aprendí de la vida Que el amor Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido